El doctor Carlos Rodríguez Un borrador todavía incipiente, que también lo leyó, y distintos, varios amigos que han leído el libro y que me han hecho acotaciones, etc. Algunas que he podido recoger, otras que por la premura ya a última hora era casi imposible hacer modificaciones. El día de hoy y la presentación han sido francamente una casualidad. Hoy, como ha dicho Orlando, es el Día Internacional del Inmigrante. Yo cito en muchas ocasiones, porque en realidad, también lo ha dicho Ignacio, hay un proceso migratorio de España a Cuba y después hay un proceso migratorio de los españoles, que lo perdieron todos, y los cubanos que nacimos allí, que tuvimos que tomar las de Villadiego. Emigrante, exiliado, yo he consultado el diccionario, y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, prácticamente dice que emigrado y exiliado son sinónimos, aunque define un poquito más el exiliado. En realidad, el libro, yo pensaba escribir sobre el castrismo y las vicisitudes que pasamos todos para afrontar aquella situación y para definitivamente, los que así hemos podido hacerlo, abandonar el país. Pero, cuando estuve haciendo esto, pues, me di cuenta de que nada sucede por casualidad, que todo son una serie de hechos concatenados que nos llevan a una situación. Y empecé a retroceder y llegué, bueno, llegué mucho más allá, pero llegué al momento en que se constituye la República de Cuba. O quizás un poquitín antes, cuando mi abuelo, en paz descanse, vestidito de soldadito, que en Cuba le decían rayadillo, estaba en el puerto de La Coruña para embarcar a la guerra de Cuba. En eso se acaba la guerra, por suerte, no estuvo que ir, lo licencian, regresa a su pueblo, a Mondoñedo, que a lo mejor algunos conocéis, pero hubo un momento en que Mondoñedo fue una ciudad importante. Ahora, pues, como todos estos pueblos han venido un poquito a menos, precisamente por la emigración externa e interna. Y cuento ahí cómo mi abuelo emigra la primera vez. Y, como dijo Ignacio, no se me ocurrió nada mejor, porque después le oí contar a mis padres y a los amigos de mis padres, gallegos, asturianos, santanderinos, o cántabro, etcétera, cómo fue aquello. Y lo que mejor lo define son los versos de los cantares galegos de Rosalía de Castro, donde dice, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños. De hecho amigos perestraños, de hecho a casa donde nací, de hecho a Vega por lo mal, de hecho, en fin, cuánto venquero, que empudera, no donde hichar. Y el emigrante, o aquel emigrante de aquel momento, que ayudó a repoblar Cuba, porque Cuba en aquel momento, con las guerras pasadas, etcétera, no tenía, no llegaba a un millón y medio de habitantes, quizá un millón cuatrocientos, es una cifra más correcta. Y en 20, 30 años se había triplicado la población. ¿Cómo se había triplicado? Por la emigración de los españoles. Cuento, pues, anécdotas de los emigrantes. Cuento anécdotas de mi madre cuando emigró con 15 años, de un pueblito muy, muy pequeño, en los Ancares leoneses. Si conocéis, bueno, los Ancares prácticamente hacen división entre Galicia y León. No sé si está Ricardo por ahí, que es leonés. Y, bueno, pues, mi madre, leonesa, de un pueblo que se llama Candín de los Ancares, pues, imagínense, con 15 años emigra, emigra, va al puerto de La Coruña con un vecino, y aquí, aquí no en Cuba, la esperaban sus padrinos, que también eran del pueblo, y habían emigrado. Y así fue la emigración, uno fue tirando del otro, y tremendas vicisitudes. Cuento, entre los emigrantes, pues, muchísimos, mis amigos fallecidos ya, santanderinos, Juanito y Victoria. Otros santanderinos, como es la familia Trueba, que, por cierto, yo os recomiendo un libro que ha escrito Carmina Trueba, que se llama El intenso aroma del café. Una preciosidad. Digamos, una niña bien, que después de muchos avatares, el castrismo la condena a 20 años de prisión, y cumple 14 años, vive en Miami en este momento, ha escrito un libro precioso. Su marido, actual Ramón, que lo condenaron a 20 años y cumplió los 20 años. ¿Está Sofía por aquí? Bueno, pues, Sofía aparece en ese libro, y Sofía, a través de una serie de gestiones, consiguen que el gobierno de Suárez intervenga, y finalmente se consigue que Carmina, que ya estaba liberada de la prisión, pero seguía en arresto domiciliario, pues venga a España en un avión de la Fuerza Aérea repatriada en enero de 1979. Curiosamente, porque la vida es así, en ese avión vienen repatriados, mis padres, José Ramón y Elisa, y mi hermana, que está aquí, y que es, como he dicho ya, mi ángel de la guarda, ¿no? Fue una coincidencia, pero éramos vecinos, porque Carmina, bueno, conocéis, los cubanos sobre todo conocéis, el café Regil. Regil rige y regirá por su aroma y calidad. En Guanabacoa, en el reparto de Beche, y nosotros vivimos en Guanabacoa, en el reparto de Mañana. son cosas que, bueno, pues, relatos que con el tiempo se van haciendo, se van haciendo realidad. También cuento un emigrante anterior a mi abuelo, que se llamaba Ángel, y se apellidaba Castro, y que casi nadie así lo conoce, pero su quinto hijo, y aunque dicen que nunca hay quinto malo, pues, este no pudo ser peor, su quinto hijo se llamó, se llama, Fidel Hipólito Alejandro Castro Ruz, que nació en el año 26. Señalo estos nombres, porque Fidel Castro utiliza, en la clandestinidad, siempre el nombre de Alejandro, pero el nombre de clandestino, de guerra de Fidel era Alejandro, que era, constaba en su partida de bautismo, pero todos los conocen por Fidel Castro, y además, yo creo que en el mundo decir Fidel, parece como si hubiese uno solo, Fidel, para desgracia nuestra, ha pasado a la historia. Y cuento, pues, otras anécdotas de los emigrantes, y las vicisitudes que pasaron. Después, hay un capítulo que se llama La Década Revolucionaria, pues, cuento ese proceso que también en los años 20 se vivió un poco paralelo en Cuba con Machado, y aquí con Primo de Rivera, y la década revolucionaria, pues, es de los años 30, del 30 al 40, que suceden cosas, también en Cuba, como aquí, Cuba siempre ha sido la vida paralela a España. Todavía los cubanos, incluso los que acaban de llegar, cuando hablan de España, hablan de la madre patria. Para nosotros, siempre ha sido la madre patria. Yo, y creo que muchos como yo, pues, siempre hemos sido gallegos en Cuba. Cuando hablaban de nosotros, hablaban de los gallegos. También lo cuento en el libro. Y entonces, cuando yo oí aquí hablar de los cubanos, pues, pensaba que hablaban de los demás. Hasta que un día que me di cuenta que entre los cubanos estaba yo. Pero, bueno, cuento esas cosas, a veces infantiles, pero cuento el directorio estudiantil universitario, la época del Machadato, los porristas, los pistoleros que se generan en aquella situación y que duran durante muchos años. después, cómo Batista se hace con el poder. Hay unas elecciones y hay otro capítulo que se llama La Democracia que empieza, entre comillas, con el gobierno de Fulgencio Batista que lo hereda del Aredo Brú. Quizás muchos, yo repito esto, pero muchos lo recordarán, otros, ojalá el recordar y sobre todo otros, pues, podrán leer una historia que está escrita de primera mano, de evidencias personales. Ahí cuento como en el año, creo que 43, muere Menocal, que había sido presidente de la República y cito que años después yo conocí en España a una descendiente de aquella familia que es Emma García Menocal, que hoy nos acompaña aquí. Muchas gracias por venir, Emma y su marido. y sigo contando la democracia. En Cuba la constitución no permitía nada más que un mandato de cuatro años. No había reelección. Uno de los errores de Machado fue tratar de apañar esa constitución para reelegirse, que se reelige y así mal termina exiliado. Bueno, cuento una anécdota que lo veréis en el libro. Mi madre en sus vicisitudes trabajaba de manejadora, que creo que los cubanos sabéis lo que es, pero los españoles no, lo aclaro en el libro, pues, niñera que cuidaba a los niños y trabajaba en la casa de la hija de Machado. Y cuando Machado estaba en el aeropuerto para irse de Cuba, llama por teléfono a su hija, su hija no estaba y sale el teléfono mi madre y le dice dígale a mi hija que ya se ocuparán de ella mis amigos pero que yo me marcho.